¡Gente viva! ¡Una, dos, y...! Vale, vale, Cruci, para, para, para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis sacado los platos de dentro? Sí... Vale, vale, bueno, avísadme cuando lo tiréis y... Yo creo que lo pillo. Que el challenge en YouTube es sin avisar, tío. Tú abre la boca. Sí, abre la boca, eso. Tápate los dientes de abajo con la lengua. Esos son los trucos, tío. Venga, por las visitas. Venga, que esta vez sigue, eh. Ahí te va. ¡Una! ¡Dos! ¡Y...! ¡No te va! Chopa, que se apagó la cámara justo. Se quedó sin batería. Tenemos que grabarlo otra vez, ¿vale? Abre más la boca, tío, que este vídeo va a ser trending, chaval. Venga, vamos. Venga, arriba. Fe Speck. Espera pero, que no te paysan en... Pero lo escríeña. Estas luchas como Visión Darks. Lo siento y no te voy a dejar de venir. Pero lo se enrede cuando es casi... Gracias por ver el video.